Más textos disponibles en Simba. La gallega. Describió la amaravilla la musa del Gran Tirso. La bella y robusta serrana de la línea, amorosa y dulce como una tortola para quien bien la quiere, colérica como brava leona ante los agravios, aún hoy se encuentra, no sólo en aquellos riscos, sino en toda la region cantabro, galaica. No obstante, region que es en paisajes tan variada, tan accidentada en su topografía, que tiene comarcas enteramente meridionales por su claro cielo, otras que por sus brumas pertenecen al norte, manifiesta en su población la misma diversidad, y posee tipos de mujeres bien distintos entre sí, marcados en lo moral y en lo físico con el sello de las diferentes razas que moraron en el suelo de Galicia, que lo invadieron o lo colonizaron. Celtas, helenos, fenicios, latinos y suevos vivieron en él, y sus sangres, mezcladas, yuxtapuestas, nunca confundidas, se revelan todavía en los rasgos y a postura de sus descendientes. Pero hay un tipo que domina, y es el característico de todos los países en que largo tiempo habito la noble raza celta, el de Bretaña e Irlanda. Donde quiera que se alce sobre las empinadas cumbres o se esconda en la oscura selva el viejo dolmen tapizado de líquen por la acción de los años, hallar el etnólogo mujeres semejantes a la que voy a describir, de cumplida estatura, ojos garzos o azules, del cambiante azul de las olas del cantabrico, cabello castaño, abundoso y en mansas ondas repartido, facciones de agradable plenitud, frente serena, o mulos nada salientes, caderas anchas, que prometen fecundidad, alto y turgido el seno. Redonda y bornea la garganta, carnosos los labios, moderado el reír, apacible el mirar. Es la belleza de la mujer gallega eminentemente plástica. Consiste sobre todo en la frescura de la tez, blanca y sonrosada, no con la fría albura de las inglesas sino con esa animación que indica el predominio de la sangre sobre la bilis y la linfa, y en la riqueza y amplitud de las formas, que algunas veces se exagera y hace pesados sus movimientos y planturosa en demacia su carnación. No arde en sus ojos la chispa de fuego que brilla en los de las andaluzas, su pie no es leve, ni quebrado su talle, más en cambio el sol no logra quemar su cutis, y sus mejillas tienen el sano carmín del albaricoque maduro y de la guinda temprana. Siempre que cruzo, en los flemáticos coches de la llamada diligencia, el trecho que separa Lugo de León, me entretengo considerando el íntimo enlace que existe entre la tierra y la mujer, la relación que guardan los paisajes con las figuras que los animan. Conforme va quedándose atrás la provincia gallega, cesan de ser verdes los vallecillos, hierbosos los prados, y frecuentes los arroyos, borránse los manchones de castaños, olmos y nogales, desaparecen las blancas manzanillas y los amarillos tojos, y se presentan interminables y pardas llanuras, escuetas montañas salpicadas de fragmentos de granito, o revestidas de negruzcas laminas de pizarra. Las últimas mujeres que recuerdan a Galicia son las que salen a ofrecer al viajero el vaso de aromática leche de vaca, mozas sucias, desgreñadas, maltreadas por la intemperie y el trabajo, pero femeniles aún en su hechura, tratables en sus carnes y no sin cierta lozaña en el rostro. Corridas algunas leguas más, al entrar por los tristes poblachones del territorio leones, asomanse a las ventanas o salen por las puertas de las casuchas terrizas, mujeres de enjuta piel pegada a los huesos, semblantes de recias y angulosas facciones, de color de arcilla o ladrillo, cual si estuviesen amasadas con el arido terruño o talladas en la dura roca de las sierras. No desmiente la mujer gallega las tradiciones de aquellas épocas lejanas en que, dedicados los varones de la tribu a los riesgos de la guerra o a las fatigas de la caza, recalla sobre las hembras el peso total, no sólo de las faenas domésticas, sino de la labor y cultivo del campo. Hoy, como entonces, ellas cavan, ellas siembran, riegan y deshojan, baten el lino, lo tuercen, lo hilan y lo tejen en el gimiente telar. Ellas cargan en sus formidos hombros el saco repleto de centeno o maíz, y lo llevan al molino. Ellas amasan después la gruesa harina mal triturada, y encienden el horno tras de haber cortado en el monte las de leña, y enhornan y cuecen el amarillo torteron de borona o el negro mollete de mistura. Ellas, antes de que la pubertad desarrolle y ensanche su cuerpo, llevan en brazos al hermano recién nacido, que grita que se las pela. Ellas, rústicas a galas, apacentan el buey, y comprimen los gruesos ubres de la vaca para ordeñarla. Y cuando ven colmado un tanque de leche candida y espumosa, en vez de beberla, con sobriedad ejemplar y religioso cuidado, colocan el tanque en una cesta de mimbres que acaban de llenar con un par de pollos atados por las patas, cosa de dos docenas de huevos, un rimero de hojas de versa y tres o cuatro quesos de tetilla, y sentando en la cabeza la cesta, diríjense al mercado de la villa más próxima, donde venden sus artículos regateando hasta el último miserable ochavo. Así vive la mujer gallega, afanándose sin tregua ni reposo, luchando cuerpo a cuerpo con el hambre que la acecha para colársela en casa y sentársela en mitad de la piedra del lar humilde. Pobre mujer que de todos es criada y esclava, del abuelo gruño ni despotico, del padre mujeriego y amigo de andar de taberna en taberna, del marido, brutal quizás, del chiquillo enfermizo que se agarra a sus faldas y oriqueando, de la vaca ante la cual se arrodilla para ordeñarla, del ternero, al cual trae en el regazo un haz de hierba, del cerdo para el cual cuece un caldo no muy inferior al que ella misma come, de la gallina la cual atisba para recoger el huevo que cacarea, y hasta del gato. Al cual sirve en una escudilla de barro las pocas obras del frugal banquete. Mientras la gallega permanece en estado de solteria, aún es tolerable la no escasa ración de trabajo que le toca, pero al casarse empeora su situación. Sólo el imperioso mandato de la naturaleza, la ley que fuerza al germen a brotar, a espigar a la miez, al árbol a rendir su fruto y a la materia toda sacudir la inercia y animarse, puede obligar a la mujer gallega a constituir una familia. Damas del gran mundo, vosotras para quienes el tapicero viste de seda las paredes de la alcoba nupcial, y los dedos ágiles de la modista combinan artísticamente ricas estofas en los trajes de gala, voy a referiros cómo está decorada la vivienda de la novia gallega, y a pintaros su ajuar. Entrad en la casa. El piso es de tierra húmeda y desigual. El techo a tejabana, por donde muya su sabor se introducen agua y ventisca. En los ángulos hay colgaduras de primoroso encaje que labraron las arañas. La alfombra componela algún troncho de col alternando con vainas de habas, hojas secas de maíz y excremento de animales domésticos. Sobre la loza del hogar pende de la ferrea cremallera el negro pote. En el rincón reluce la tapa de la artesa, brumida de tanto pan como en ella amasaron, y se ve la maciza arca apelillada depositaria del truso, que llegara a un repuesto de tres camisas de lienzo gordo y algún mandilón de burdo picote. El talamo conyugal lo hace en cuatro tablas sin acepillar, formando una como caja pegada a la pared y abierta por donde es preciso que lo esté para dar ingreso a sus ocupantes. Dos pasos más a la, asoman la cabeza terneras y bueyes, que con hojasos tristones contemplan a los novios, y con prolongados mugidos les cantan el epitalamio, mientras las gallinas escarban el suelo en derredor y el cerdo gruñe osando contra el lecho. Es verdad que el festín de bodas fue lucido. Sopa de fideos muy azafranada, bacalao y carne a discreción, vino a jarros, puches de arroz con leche a calderadas, pan de trigo y añejos dulces de hojaldre. Pero después de tan babilónico regodeo, en la mañana en que los germanos solían hacer a sus desposadas un don, la gallega salta descalza del lecho, y enciende la lumbre, y echa en la oscura concavidad del pote los ingredientes del caldo, y equilibra en su cabeza la sella para ir a la fuente por agua. Y son estos los más llevaderos de sus deberes y afanes. Imponerle la naturaleza a un hijo por año, como impone su cosecha anual a la campiña. Y si en los primeros meses de la gestación, periodo de languidez tan inevitable y profunda, la gallega trabaja, según frase del país, como una loba, en los últimos, abultada y pesadísima, trajina más si cabe, y a veces el trance terrible la sorprende camino de la feria, o en el monte partiendo el espinoso tojo. A veces suelta la hoz de cegar, o la masa de la borona, para oprimir el talle en la primer explosión de dolor materno. Y quizás el inocente serve la luz al pie de un vallado o en plena carretera, y metido en la propia cesta y envuelto en el mantelo de su madre entra en el domicilio paternal. Pero al venir al mundo así, como por casualidad, haya la tierna criatura dispuesto el seno probido que ha de alimentarla. La gallega tiene de sobra licor de vida con que atender a sus hijos, amen de los ajenos que suele encargarse de amamantar, oficio que desempeña con no menos felicidad que las amas pasiegas. Así es que la semblanza de la mujer gallega puede bosquejarse suponiendo la rodeada de sus hijuelos como la gallina de su echadura, llevando de la mano un rapaz de siete años, asidas del refajo dos o tres mocosas poco menores en edad, colgado de luberrimos en un mamón de doce meses, y sintiendo acaso en lo más íntimo de su organismo el vago estremecimiento de otra nueva vida, de otro ser que se forma en sus entrañas. Bien merece, bien merece disfrutar de un poco de solaz esta paridera y criadora y madrasa mujer gallega. Déjadla, déjadla que el día del santo patrón del lugar, o en la primaveral y deliciosa noche de San Juan, o cuando las primeras castañas estallan al calor de la alegre hoguera y el mosto remoja el gaznate de los vendiñadores, ella también se divierta y pegue un par de brincos a la sombra del nocedal o del castañar ojoso. Dejadla que lave rostro y pies en la pública fuente o en el regato que atraviesa su huerto, y peine y alis sus dos trenzas, uniéndolas por las puntas, y vista el gallo traje de las ocasiones solemnes. Si ha nacido en la malla, en alguno de los fértiles valles que cercan a Iria Flavia y Compostela, señira a su cabeza, con cinta de vivos tonos, la linda cofia de puntilla transparente. Si en el rivero de Avia, o en las cercanías de Orense, llevar el pañuelito de seda oscura, que realza la suave palidez del rostro oval, y abrochar atrás el brevisimo dengue con dos conchillas de plata. Si vio la luz en las poéticas orillas de las rías bajas o en muros, vestir el rico atavio que enamora a cuantos lo ven, vasquiña de claros matices, corpiño de negro raso, ancho mantelo de brillante sedán franjeado de panilla y recamado de azabache, pañuelo de crespón color lacre o canario, cuyos flecos caen acariciando la cadera airosa, como las ramas del sauce sobre el tronco, rodearán su garganta pesados collares de filigrana de oro, hilos de cuentas, y de su menuda oreja colgarán largos arcillos. Y sobre el pecho refulgirá la patena, conocida por sapo. Pero aun cuando presumen con razón las muradanas, por su elegante arreo, de llevarse la palma en Galicia, pienso que el traje clásico de gallega es el usado por las mujeres de mi país, las mariñanas. Lucen estas dengue de escarlata orlado de negro terciopelo y sujeto atrás con plateado broche. El justillo, de fuerte drogue, se escota sobre la chambra de lienzo con flojas mangas y puños de curiosa manera fruncidos. El soberbio mantelo no ceden riquezas a otro alguno, y se ata atrás con cintas de seda de charros colorines. Bajo la franja del mantelo se ve media cuarta de salla de grana, y se entreve un dedo de refajo de amarilla valleta, y el zapato de cuero con lazadas de galón azul. Ciñe su cuello la gargantilla de filigrana, y cubre sus hombros el pañuelo de blanca muselina, prolijamente rameado. Cuando con estas bizarras ropas salen a bailar la tradicional muñeira, danza nacional desde mucho antes de los remotos tiempos en que guerrillas gallegas y lusitanas auxiliaban a Aníbal y contrastaban el poder de Roma, es imposible imaginar más regocijado y pintoresco golpe de vista. Pasan las mujeres, bajos y entornados los ojos, la trenza al viento, arrebolada la tez, movido el dengue por la oscilación del seno, rozando unas con otras las yemas de los dedos, el pie hiriendo blandamente la tierra. En cadencioso girar, arremolinándose a cada vuelta del cuerpo las hallas multicolores, mientras la gaita exhala sus sonidos agrestes y melancólicos, graves o agudos, pero siempre penetrantes, y el tamboril apresura la repercusión de sus notas secas y estridentes, y la pandereta lanza sus carcajadas melodiosas, y los cohetes harán con surcos de luz el cielo y caen disolviéndose en lágrimas de oro. Pero cada diezca sea más este espectáculo. Trajes, danzas, costumbres y recuerdos van desapareciendo como antigua pintura que amortiguan y borran los años. A la muñeira sustituye el agarradiño, grotesca parodia de la polca húngara y del waltz germánico. A las hallas de grana y valleta, el faldellín de estampado percal francés, al dengue, el mantón, a las trenzas, la moña tamaña como un rosquete de pan. Al villanesco zapato de cuero, la bolita de rusel. Y en breve será preciso internarse hasta el corazón de las más reconditas y fieras montañas para encontrar un tipo que tenga olor, color y sabor genuinamente regional. Emilia Pardo Bazan. Emilia Pardo Bazan, La Coluña, 16 de septiembre de 1851, Madrid, 12 de mayo de 1921, condesa de Pardo Bazan, fue una noble y aristocrata novelista, periodista, ensayista, crítica literaria, poeta, dramaturga, traductora, editora, catedrática y conferenciante española introductora del naturalismo en España. Fue una precursora en sus ideas acerca de los derechos de las mujeres y el feminismo. Reivindicó la instrucción de las mujeres como algo fundamental y dedicó una parte importante de su actuación pública a defenderlo. Entre su obra literaria una de las más conocidas es la novela Los pasos de Ulloa, 1886. Pardo Bazan fue una abanderada de los derechos de las mujeres y dedicó su vida a defenderlos tanto en su trayectoria vital como en su obra literaria. En todas sus obras incorporó sus ideas acerca de la modernización de la sociedad española, sobre la necesidad de la educación femenina y sobre el acceso de las mujeres a todos los derechos y oportunidades que tenían los hombres. Su cuidada educación y sus viajes por Europa le facilitaron el desarrollo de su interés por la cuestión femenina. En 1882 participó en un congreso pedagógico de la Institución Libre de Enseñanza celebrado en Madrid criticando abiertamente en su intervención la educación que las españolas recibían considerándola una doma, a través de la cual se les transmitían los valores de pasividad, obediencia y sumisión a sus maridos. También reclamó para las mujeres el derecho a acceder a todos los niveles educativos, a ejercer cualquier profesión, a su felicidad y a su dignidad.